Hola amigos de PuroCiclismo, ¿cómo va eso? Nada, era para felicitaros a Navidades, que tengáis una buena entrada de año y nada, que disfrutéis de la bici a tope, como bueno, yo estos días estoy disfrutando por aquí. Aquí estamos en Sierra Nevada entrenando duro para la temporada que viene. Nada, un abrazo para todos y nos vemos en la carretera. Soy Lorena Llamas y a los amigos de PuroCiclismo, Sor Yoniak, Eta Urte Berrión. Agur!